El Rayo Vallecano, que desde la llegada de David Vidal solo ha perdido un encuentro, ha desperdiciado esta mañana una buena ocasión para instalarse en los puestos tranquilos de la tabla. El empate a cero registrado en el marcador refleja la tónica de lo que ha sido el encuentro entre Rayo y Albacete, dos conjuntos que se han repartido los tiempos de juego, las ocasiones de gol e incluso los expulsados. Con tres puntas, Onésimo Hugo Sánchez-Ulzaiz sorprendió de principio el equipo de Vallecas a un sólido conjunto manchego. Era precisamente Ulzaiz quien tenía la primera ocasión clara de gol, en un magnífico remate de cabeza a saque de esquina. Por parte del Albacete, Espárrago alineó hoy, con el 7 a la espalda, un dorsal casi propiedad de Menéndez a Cordero, que en posición similar a la de su compañero, tuvo buenas ocasiones de gol. La primera sale desviada y en la segunda el balón pega en la base del posto. En jugadas a balón parado, ensayaba el Rayo Vallecano el camino del gol. Pablo remata al borde del área y el balón, potente, se pierde por encima del larguero. En esta jugada, Onésimo y Lema reclamaron una mano de Alejandro. De los tres delanteros que puso hoy en juego el Rayo Vallecano, sin lugar a dudas, fue Onésimo el más destacado. Hugo Sánchez anduvo desorientado y Ulzaiz, como vemos, falló en el remate. Antes de finalizar el primer periodo, hubo otra jugada polémica en el área manchega. Calderón se zafa del marcaje y Alejandro lo derriba de un agarrón. Bello Blanco, en buena posición, no lo vio. El mexicano, máximo goleador del Rayo, no tuvo su mañana. Lo mejor que hizo fue este remate a puerta en el minuto 35. Toca Lema y Hugo Sánchez, con la derecha, manda el balón a las manos de Balaguer. La mejor brazo ofensiva manchega seguía siendo el contragolpe. En este, Gelli dispara desde lejos. Y con una acción del mejor jugador sobre el terreno de juego, finalizaba el primer periodo. Balaguer detiene el tiro de Onésimo. En los segundos 45 minutos, la proyección ofensiva rayista se hizo más notable frente a un replegado de recete. Bisnich efectuaba el primer remate. En un partido pródigo en jugadas dudosas, Onésimo protagoniza la siguiente. En cara a Coco, busca la línea de fondo y cae. Bello Blanco seguía impertérrico. Lo mismo sucedía en el otro área. Ahora el turno de caída corresponde a Gelli y la entrada es de Montparlet. El colegiado gallego estaba decidido a no señalar ninguna pena máxima. ¡Sin falta! ¡Sin falta! Cordero seguía siendo el jugador más peligroso del Albacete. En el minuto 26 de este segundo periodo, pudo adelantar a su equipo, pero su disparo se pierde por la línea de fondo, rozando el poste del portero Carou. El Albacete jugó los últimos 12 minutos de partido con 10 jugadores. Gelli veía en esta entrada a Cota la segunda cartulina amarilla. Con un hombre menos, el Albacete se encerró más en su área y la presión rayista se hizo agobiente. Onésimo seguía poniendo la calidad futbolística. Aquí enviaba de cabeza un remate a Larguera, empatando en esta faceta con el Albacete. Y antes de concluir el partido, los jugadores del Rayo reclamaron otra pena máxima. De nuevo, piden un agarrón de Alejandro a Calderón. En el minuto 92 de partido, Onésimo puso la nota discordante en una mañana plagada de aciertos. En la última acción del encuentro, se llevó el balón con la mano y ve la segunda cartulina amarilla. Con lo cual, su equipo no podrá contar con él para jugar contra el Barcelona el próximo miércoles. Con empate a cero finalizaba el partido. A pesar de haber jugado mejor y tenido más ocasiones de gol, el Rayo no pudo con la solidez defensiva del Albacete.